Hola, te quiero contar que a partir de ahora vas a poder acceder a mi servicio de atención online. ¿En qué caso podés acceder a una consulta online? Si es la primera vez que vas a consultar con un mastólogo para que completemos juntas las fichas preexámenes e historia clínica. Si te resulta difícil venir al consultorio por diferentes motivos, para que me hagas todas las consultas que quieras sobre tu tratamiento. Si vivís fuera de Posadas o Argentina, ¿cómo es la metodología para acceder a la consulta online? Inglesa a www.lauraruizdíaz.com, busca la opción Atención Online y en tres pasos vas a poder acceder a tu consulta. Te espero, nos vemos en tu consulta.